Curvita, un pueblito como todos, un pueblito de cualquier parte de Bolivia. En el anterior capítulo de Curvita, la gente pidió justicia por la muerte del joven Kevin Poma. Doña Arminda ya se prepara para la fiesta de la curveada, y la caporal va tras la pista de crimen que estremeció al pueblo. ¡Ahí lo tengo! ¡El mini micrófono está funcionando de maravilla! ¡Sí! ¡Escucho bien! ¡Parece que está caminando! ¿Dónde estará yendo? ¿Cómo es? ¿Quién ha traído el trago oyes? ¡Ya, ya! ¡Saquen el trago! ¡Saquen el trago! ¡Ya pues! ¿Y a las ñatitas también? ¡Ya! Mira, viene el Brian. Este tenía que traer trago de su tienda. ¡Apura pues, Choco! ¡Tenemos sed! Ya, changos. ¿Han escuchado la radio? ¡Ya díganlo más! ¿Qué ha pasado con el Kevin? Estoy a punto de descubrir quién mató a Kevin Poma. ¡Dale, Brian! ¡Ayúdame a proteger a más jóvenes de Curvita! ¡Vamos! ¡Hablen un poco más, chicos! ¡Ya! ¿Qué te pasa, oye, Choco? ¡No te hagas saber al Gil! ¿Qué estás hablando? ¡Apura más bien! ¡Dame el trago antes de que te remangue tu moco! ¡Ya! ¡En serio, changos! ¿Quién ha sido? Mira, mocoso. ¿Te callas o te callo? ¿Entiendas? ¡Vamos! ¡Hablen un poco más, chicos! ¡No me miren así! Ustedes saben bien que los viejos del Kevin viven lejos. ¿Y ahora quién va a cuidar a su abuela? ¡Te lo advertí! ¡Hay que guayquearlo! ¡Guaycaso! ¡Justicia comunitaria le haremos a este más! ¡A ver si así aprende a no meterse donde no le importa! ¡Agáralo! 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 ¡No te muevas! ¡Ya no! ¡Ah! ¡No me hagas nada! ¡No he dicho nada! ¡Ustedes sabían que era una prueba jodida para el Kevin! ¡Ah! ¡No me hagas! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Mirá, chango! ¡Te has salvado, pero por llorón! ¡Un mariconcito había sido, ¿no? ¡Los hombres no lloran! ¡Te voy a cinturonear ahorita! ¡Acá se cumplen las reglas, papacho! ¡El Kevin no ha cumplido la prueba! ¿Y tú? ¡Lloriqueando como mujer! ¿Al machito te vas a hacer? ¿O le estás ayudando a esa vieja loca que nos friega a todos? ¡Oh! ¡Viejo su zapato! ¡Atrevido ese! Así los violentan estos a sus compañeros ¡Los hombres no lloran! Después va a creer que los hombres son los jefes del hogar Que las mujeres solo deben ser madres ¡Esos son estereotipos! ¡Ya! ¡Ya! Yo no soy mujer, pero no me peguen fuerte ¡Ja, ja, ja! ¡No fuerte, dice! ¡Te voy a majar para que te acuerdes que la próxima vez te vas a quedar como el Kevin! ¡Los tengo! Pero, ¿ahora qué va a pasar con Brian? La caporal corre hacia la pasarela ¡Casera! ¡Buen día! ¡Buen día, joven José! ¿Tan temprano ya estás haciendo cosas? Me gusta despertarme temprano Ponerme mi busito y salir a trotar pues case Así entreno un poco ¡Qué bien, papito! Bien que hagas deporte ¿Qué te vas a llevar? Hay reunión en mi casa hoy en la tarde Por el partido del San José ¡Horureño es tu papá! ¿No? Trago, pero no vendo papito ¿Dónde, Doña Arminda, vas a encontrar? Sí, yo sé, case Te tengo que comprar unas paltitas Esas cuatro dame, blanditas, para comer hoy Así como están Y después dame un queso ¿Cuánto está tu choclo? Cinco por diez Ya, dame diez Y guacataya más dame Treinta pesos son Pucha, no me alcanza El choclo y el queso nomás llevaré Por ahora case Ya, papito Que te vaya bien Oye, y deja de venir a la tienda pues Los hombrecitos no hacen las compras O cocinar más, ¿sabes? Eso es trabajo de mujeres, pues Saludos a tu mamá Casera Todos podemos hacer los trabajos de la casa Yo cuando me case Cocinaré y lavaré ropa Deberías ir a los talleres de la caporal Así tu marido también Se sienta a vender acá, ¿no? Kika ¿Dónde dejó las botellas? Dejalas ahí nomás en el patio En la entradita de la cocina ¿Qué es del José, pues? Ese chico debería estar ayudando hoy Viene mi compadre ¿Qué va a decir? Ay, Kiko No reniegues Yo ya estoy preparando una sactita Olé, olé A ver ¿Ves? Y con el trago que has comprado Ya está El José iba a traer Alguito más para picar Pero, ¿dónde está? Eso digo yo Debería estar acá Ah, Kiko El José siempre nos ayuda Tú sabes Se va a trotar Vuelve, se ducha y se va Ya ha dejado en la cocina Lo que ha comprado Lo que pasa es que vos Estabas durmiendo Como tronco de árbol Ah, puchache Ya no se puede descansar En esta casa hoy Ay Ay, me cuesta levantarme Cuando estoy echada mucho tiempo Ay, puchache Esta pierna se me duerme mucho Rosa ¿Estás aquí? No, mamá Rosa no está ¿Qué te pasa? Va, déjame vos Disculpame, mamá Estaba de mal humor Yo ni te he tocado Y además No ha pasado nada Esta actitud es lo que me molesta, Hugo La tenés mala a las niñas Y a los chicos peor El más chiquitito se está orinando ¿Sabías? Seguro que no Te la pasas tomando ¿Vos crees que no te veo? Si ya sé que detrás del mueble Escondés el trago No hagas, mamá Deja eso ¿Qué cosa? ¿Me vas a pegar? ¿Igual que a tu esposa? Date cuenta, Hugo Vos crees que todo el mundo Está en tu contra Y en realidad Vos solingo Estás en contra tuyo Haciéndote daño Ya voy Ten cuidado, mamá Ya, andá nomás Yo solingo puedo todo Si todavía me trepa los toborroches Pelado este ¿Han visto? Ya, ya, ya Cuidado, mamá Hola, don Hugo ¿Cómo está? Bien, bien, caporal Usted dirá Bueno, don Hugo No sé si tiene unos minutitos para charlar Bueno, pues Pase entonces Ahí bajando las graditas Riquitito va Mire, don Hugo No quiero quitarle mucho tiempo Sabe, últimamente hay muchos alumnos En la escuela Planeta Y daré unos nuevos talleres sobre protección a la niñez y juventud La verdad, estoy buscando alguien que pueda ayudarme Mire, tengo la idea de formar una red para proteger más a los jóvenes Sírvase Gracias Qué rico este refresquito de Somó Con el calor que hace últimamente De nada Mi mamá lo hace Acá hay pan de arroz más Sírvase también Don Hugo La violencia es como una bola de nieve Si no se la detiene desde un principio Empieza sutilmente Y poco a poco va creciendo Y deteriorando cada vez más las relaciones Y la vida de quienes la sufren Necesito sumar esfuerzos, don Hugo Anímese Deme una manito Ah ¿Y por qué yo, pues? Bueno Yo lo veo ir y venir por todo lado Pensaba que tal vez tendría un poco de tiempo Faltaba más Yo de ayuco de una mujer Mire, señora Le agradezco su buena intención Pero yo me arreglo la vida solo ¿Qué me voy a estar ocupando de los problemas del pueblo? Tengo tres huevos que atender solo ¿Entiende? Está bien, don Hugo No le insistiré Pero, por favor, piénselo Está bien, don Hugo No le insistiré Pero, por favor, piénselo Usted sabe que yo estoy para ayudar acá Y piense un poco en sus hijos, don Hugo Ya se lo dije No tengo nada que pensar Usted más que nadie sabe lo de mi mujer ¿Usted le pedía que me denuncie o no? No estoy para hacerle favores a nadie Y menos a usted No se moleste, don Hugo Mire, solo piénselo Además serán unos pesitos más ¡Ah, caramba! ¿Qué se habrá creído esta? La mujer maravilla le diremos ahora ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Mira pues! ¡Qué golazo, compadre! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Además, mira De primera ¿Cómo se hace? Mira, el quiebre De adentro Y sale por el otro lado ¡Mierda! A lo grande, compadre Así nomás se hace A lo grande ¡Salud, compadre! Sí, compadito ¡Salud! Porque hay que hacer las cosas A lo grande ¡Salud! ¡Salud, compadre! Mamá No puede hacer mi tarea, sí Escucha a ver A todo volumen la tele Y tomando nomás están ¡Josecito! ¡Josecito, cállate! ¿Qué te pasa? Te va a escuchar tu padre Te revienta Y a mí más Seguro De borracho ya se le ha hecho Costumbre pegarte, ¿no? Antes no era así ¿Qué te pasa, malcriado? Encima que tenemos invitados Ay, a vos respondo ¿Más te voy a aguantar? No, señor Te me calmas ahorita O te vas de acá O sea, es mi culpa Será pues del borracho De tu marido Y de vos también Borracha José José No, José Cálmate Ven, José ¿A dónde vas? José, ven ¡José! José está muy enojado Corre sin descanso Como si un monstruo lo persiguiera Corre con todas sus fuerzas Siente que el monstruo lo va a atrapar Siente que le rosa los tobillos Y José corre más Y más Qué rabia me dan mis papás Son injustos conmigo ¿Cómo me puede ir bien en el colegio? Si tengo un bar en mi casa Ya me da miedo lo que están tomando tanto No tenemos plata Y siguen tomando Todos, acérquense Vamos a comenzar Capi, mucho sol Mejor no entrenaremos Sí, Capi Ayer mi cuello me he quemado Harto me he ardido Pucha, mira Rojo se ha puesto Bueno Por esta vez se suspende el entrenamiento Los que quieran Hacen partido Equipos de a ocho Los que quieren Se van Chao, chicos Yo me voy cogiendo a mi casa Es que quiero estar con mi abuelita Me va a enseñar a hacer Masaco de yuca Pero si yuca quieres Yo aquí te voy a dar Quietos todos ¿Quién dijo eso? Ah, nadie O sea que a nadie acá Sabe que acabamos de escuchar Un acto de violencia Nadie acá viene a los talleres Nadie sabe que lo que acaban de decirle a la Rosa Es algo ofensivo ¿Nadie? Ya, Jorgito Decí que vas así No te quiero acusar Pero lo que has hecho está mal Yo, Capi He sido yo Perdón, Rosita Qué valiente, Jorge Reconocer tu error Ven Vamos a hablar un rato Los demás pueden irse La caporal habla con Jorge debajo de un árbol que está junto a la cancha Y mientras el sol es refrescado por una pequeña nube Le recuerda que la violencia de género es todo un acto que tenga O pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico Puede afectar tanto a hombres como a mujeres Psst, psst ¡Losa! ¡Losita! ¿Quién está ahí? ¿Quién me habla? Ven por aquí No te veo Tranquila, no grites ¡Shh! 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 Los jóvenes están acostumbrados a repetir lo que oyen Insultos A ver a las mujeres como objetos Con esa mirada es muy fácil llegar a más violencia contra las mujeres Veo a Rosita muy bajoneada Me preocupa José que no está yendo a la Escuela Planeta a jugar fútbol Don Hugo es difícil de tratar Pero estoy segura que en algún momento puede cambiar esa actitud tan violenta Debo seguir con mi plan Tú no puedes callar aquello que te destruye Y debes denunciar esa violencia que te consume No agredas, no amenaces, no lastimes tu destino No dejes morir el lápido de tu honesto corazón 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 Juntas y juntos Construimos la igualdad Entre mujeres y hombres Con un honesto corazón No hagas que la violencia afecte a tu familia Te quite con odio los sueños Y te consuma poco a poco el alma Esta es una producción de Plan Internacional Bolivia La Defensoría de la Niñez y Adolescencia Y el SLIM del Gobierno Autónomo Municipal